La luna está en Libra, esta noche completa su fase llena a los 100%, el sol está a 15 grados y la luna está a 11, o sea que le faltan unos graditos, hoy en la madrugada se completa esta luna llena en Libra, que viene a ser la primera luna llena del año astrológico, no la del año, la del año astrológico, que completa el sol en Aries, entra, pasea y hasta que la luna va paseando también, se enfrentan 180 grados perfectos, ahí sí se cumple la luna rosa, que se llama luna rosa y se cumple este ciclo, es una luna que se, tanto la luna llena de Libra como la luna llena de Aries que se dan en el eje cardinal, son lunas importantes, porque primero, porque marcan también ese periodo de comienzo y de evaluación, entonces hay que tenerlas en cuenta, no son lunas que pasen inadvertidas, tenemos que estar en contacto con ellas, y bueno, hoy como concentrarnos en nuestras emociones, pero sobre todo en las emociones que tenemos para con los otros, entonces vos Aries hoy sabés que tenés la luna enfrente, que esta luna te va a estar iluminando, que te va a estar dando una visión más amplia de todo lo que hay, que puede estar a tu favor o en tu contra, no importa lo que te encuentres, lo importante es que encuentres, o sea, eso es lo más importante, que te des cuenta cómo te sentís, mañana, esta noche va a ser la luna llena, mañana también la luna va a estar casi 100% iluminada, o sea, que ponele que ahora está 98, 99, mañana va a estar a 98, 99%, ¿no? Mañana está un poquito más, pero llega a su 100 y empieza de nuevo a decrecer inmediatamente, que toma esa 100% de iluminación, entonces es probable que mañana sientas gran ansiedad por todo lo que son los vínculos, que te focalices emocionalmente en lo que es la pareja y lo que es el otro, cómo yo me siento en compañía del otro, cómo yo puedo estar viviendo o no viviendo con alguien y cómo a partir de ahí, cómo me siento. A Tauro le toca una luna llena de recapacitar, de ordenar, de dirigir, yo creo que de ordenar sobre todo, de poner en papel las tareas, de visualizar cuáles son las que son sí prioridad y las que no, delegar sería importantísimo, pero ordenar las prioridades de tu trabajo, las prioridades uno sos vos y tu salud, eso es la uno, después vemos qué pasa con lo demás, pero la uno sos vos y tu salud. Mañana también, la salud, el orden, la planificación, es una luna de mucho trabajo, de responsabilidad, a veces es una luna donde vamos súper exigidos y donde la salud no nos acompaña, entonces se genera esa cosa media de me siento así, tengo que hacer esto otro, entonces bueno, nos desregula un poco emocionalmente sobre todo, pero si vos le pones orden va a estar todo bien. Gemis, momento creativo, momento romántico, es un gran momento para vos, donde podés sentir que todo lo que venías haciendo hasta ahora te hace bien. Yo creo que estás en un momento donde la casa, la familia, los hijos, los nietos, los amores que te rodean, pero también la pasión es muy importante. Mañana todo lo que haces con pasión te sale mejor, todo lo que le ponemos el 100% de nuestro espíritu, todo eso sin duda va a salir mucho mejor. Entonces bueno, me dispongo a estar bien, me dispongo a estar mejor y sobre todo me dispongo a que todo lo que hago fluya para que todos puedan estar como merecen o necesitan. Vamos entonces con cáncer, este es el momento de estar en la casa con la familia, en la luna llena del hogar, o sea que es bueno hacer cualquier arreglo en la casa, no sé, de pinto, cambio un mueble de lugar, agrego una cosita, no necesariamente tenés que hacer una inversión, pero sí como darte cuenta, bueno, esta es mi casa, este es mi territorio, acá me siento bien, lo que voy a hacer con esto. Mañana también, mañana es un momento donde la casa es importante, entre hoy y mañana, como te dije, en la luna, sería bueno que, por ejemplo, sacarás un vaso con agua a la luz de la luna y ese vaso con agua o una botella la reservarás para cada vez que se siente mal alguien de la casa o de repente no están como con la energía bien, bueno, utilizás esa agua, eso te viene como muy bien. Leo, comunicación, negociación, venta, dar exámenes, algún viaje que tengas que hacer, sin duda, alguna de las comunicaciones que recibas hoy van a ser más que oportunas. Mañana, puede ser que recibas esa llamada o ese mail que estabas esperando, por lo tanto, manténete atento, ¿no? Es como, ah, no miro nada a la compu, no miro nada al celular, a ver qué pasa, no, miro, veo, estoy atento porque el estar atento y responder antes va a significar tener una respuesta positiva para vos. O sea, si respondés antes, la respuesta está antes para vos también. Vamos con Virgo, momento de conectar con lo económico. Esta es la luna económica, esta es la luna que te permite estar mucho mejor en la economía, se empiezan a resolver asuntos económicos que, sin duda, para vos son espectaculares. Mañana, buen momento en lo económico, sería bueno que tanto hoy como mañana hagas alguna de las simpatías de la economía, la que puedas, la que te salga, la que quieras. Es como, bueno, hago esta simpatía que me sale bien y la, eso, bien. Puede ser la del sobre verde, puede ser la de las monedas, un platito con monedas y le pongo un poco de azúcar arriba, preparás un billete y también lo preparás con eso. Hacés un cheque, por ejemplo, o un vale, ¿no? Un vale por tanta plata, con tu nombre, pague sea tanta plata, ¿no? A manera simbólica, esa, sin preocuparte demasiado dónde vas a llegar, ¿no? Es como decir, ah, si mentalizo. No, no es mentalizo, pero sí ponerte una cifra, que tu mente tenga como claro cuál es el dinero que está necesitando tu ser para estar cómodo o estar contento con lo económico. Vamos entonces con Libra. Este es el momento de recibir la luna llena. Es un gran momento, un gran momento también para comenzar el mes lunar, ¿no? Es como, bueno, comienzo el mes lunar, voy como paso a paso por este mes, voy como recibiendo la energía y me voy adaptando. Insomnio, sí, nervios también, ansiedad también, pero todo como súper positivo. Mañana la luna 100% iluminada en tu signo, te permite conectar con el principio, con el comienzo y con las emociones, con la sinceridad de las emociones también, con lo que tengo que transmitir. Scorpio, momento de cuidarte, de no exponerte, de no derrochar energía. La energía es una sola y no hay que derrocharla. Y mañana también, seguimos con la misma, con el mismo orden, ¿no? No derrocho energía, me planifico, veo lo que quiero hacer, me ordeno, yo creo que eso es fundamental, me ordeno para que todo lo que tengo que hacer salga perfecto y que sobre todo vaya como ordenándose de una manera mucho más útil para vos. Porque si no, es como, no hay que desperdiciar nada de energía. Es agitario, momento de libertad, de cambio, de transformación, todo lo que transformo, lo que libero, me es muy agradable, ameno. Tengo que transformar mi realidad, tengo que juntarme con mi equipo, tengo que juntarme con mi gente, con mis amigos, que ellos van a estar siempre dándote una respuesta, acompañándote, y bueno, estando para que vos, en definitiva, te sientas cómodo. Mañana también, es muy importante los amigos, hablar por teléfono, ir hasta la casa de alguno o simplemente leer esos mensajes que en algún momento te mandaron para que no te sientas solo y para que te des cuenta que hay mucha más gente de la que te quiere de la que vos te imaginas. Capricornio, momento exacto para disfrutar del logro. Esta luna llena es tu luna llena de los logros. Brillá, brillá y destacate porque se puede y se puede todo lo que vos necesitas. Mañana, teniendo en cuenta cómo te vas a estar sintiendo hoy, mañana el día va a ser mucho más exigido. Pero es un día para destacarse, es un día donde hay que hacer algo porque la alunación es espectacular y te permite llegar a ese lugar donde tanto estabas deseando. A veces cuando llegamos al lugar no nos sentimos tan cómodos o no nos sentimos tan bien, pero sin duda esto está perfecto para vos. O sea que vamos con todo. Vamos con Acuario, momento de la luna llena del avance profesional. No hay nada que se interponga entre vos y el éxito. Todo está perfecto, todo está de maravilla. Y mañana también todo lo que estabas esperando se resuelve. Hay algunos asuntos que de repente pueden atrasarse un poquito, pero con el correr de las horas van a estar como acomodándose. O sea que no desesperes, eso es importante. Y Pisces, la luna llena de la transformación, del momento del regalo, es muy, 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 muy buen momento para recibir un reconocimiento económico. Sin duda la plata llega a tu vida. No se sabe cómo, pero llega. Y vos la podés disfrutar. Y mañana también esta luna es la de sana del pasado. Recibir las herencias, los legados y todo lo que te pertenece. O sea que es un muy buen momento para resolver asuntos que tienen que ver con herencias y legados para hacer lo que vos necesites para estar bien y sobre todo tranquilo por tu economía. 094-027-992 es nuestro teléfono. La formación de tarot del año 2023 ya está. Tiene fecha para el 22 de abril. Y el 29 de abril tenemos un workshop de 22 cercanos, mayores, con Víctor Lenín que va a estar imperdible. Nos vamos, o sea, ojalá que te anotes, porque realmente es una súper experiencia más que reveladora. divina, divina, divina. Bueno, nos vemos mañana. Que pasen muy bien.